el gobernador de portuguesa rafael calles informó que se mantiene el pico y placa pero con una variante en la metodología que permite evitar la pernocta de choferes en espera para abastecerse de combustible se va a informar el número de placa que corresponde a la estación de servicio así que aquel que está haciendo cola que una de las cosas que la gente nos ha pedido aquel que está haciendo cola ya a partir de este momento está cometiendo un grave error porque él no sabe qué número de placa le va a corresponder esa estación de servicio y ustedes dirán bueno para qué hacemos esto bueno lo hacemos entre otras cosas para evitar la aglomeración de personas y también lo debo decir le hacemos esto para evitar el bachaqueo también el combustible adicionalmente el mandatario regional destacó que de las seis estaciones de servicio habilitadas en el cono norte y sur del estado el número de usuarios será variable en función a la cantidad de litros del hidrocarburo disponible entonces va a ser una especie de sorteo además de colocar el nombre de la bomba de la estación de servicio mismo macular el número de vehículos que va a ser atendido en esa bomba y debemos decirlo como el combustible no es infinito tenemos bombas que van a tener 750 para tener 750 vehículos a unos 20 litros quiere decir 15 mil litros que vamos a atender vamos a entregar 15 mil litros a particulares y otras bombas que van a tener 20 mil litros lo cual no va a permitir entregarle a mil vehículos también gasolina finalmente calles aseguró que el sorteo a realizarse tres veces por semana se efectúa con total transparencia siendo emitido en tiempo real a través de sus redes sociales oficiales y en cadena radial para telenoticias portuguesa reportó manuel alvarado